La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos! Al pueblo de Atiquizaya yo le quiero dedicar Una bonita canción que a todos les va a gustar Atiquizaya es muy linda, es una ciudad muy bella Que a todos sus habitantes les gusta vivir en ella Si te quieres sentir feliz, me voy solita hasta las tardes A sentarte al parque San Juan A veces me siento triste y no siento ni perdón Pero ahora con todo el mundo al parque 5 de noviembre Aunque quise ser feliz a tus mujeres Ya les hablé de los parques, hoy hablemos de otras cosas Y es acerca de las pupusas, que también son muy sabrosas Si hablamos de las pupusas, hablemos todos los días Pero no nos olvidemos de las ricas quesadillas Adiós amigos queridos, ya me voy para la playa Pero no nos olvidemos de mi lindo Atiquizaya Adiós amigos queridos, adiós porque ya me voy Adiós mi ciudad hermosa, te llevo en mi corazón Adiós mi ciudad hermosa, te llevo en mi corazón Atiquizaya, mi pueblo con gran amor Atiquizaya, te llevo en mi corazón Atiquizaya, mi pueblo con gran amor Adiós mi ciudad hermosa, te llevo en mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me voy a buscar mi suerte. Que el tiempo vuela, que sé que en estas calles quiero iros como cualquiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Tu estás más bella, cualquiera pensaría que no has sufrido. Porque las huellas las has cubierto con un perdón y olvido. Muchas cosas han brotado. Muchas cosas han pasado en estos años. Pero quiero que se enteren mis amigos, que todavía los recuerdo y los extraño. Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Toma esta canción patria querida, escrita con melancolía. Cachetes chapullitos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía.